El proyecto Offside es un proyecto que se aboca fundamentalmente a erradicar y prevenir el trabajo infantil en el sector agropecuario. Es un proyecto que está destinado a generar mayores capacidades a todos los actores que están vinculados al mundo del trabajo del sector agropecuario. A cuatro años empezamos el año pasado aquí en Argentina y vamos a estar ejecutándolo hasta 2022. Este proyecto en particular tiene tres provincias que son el foco, donde hacemos una bajada específica. Son Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza y entre los rubros productivos que son ajo, tomate y algodón. Lo cual no significa que no vamos a estar trabajando con otras provincias y en otros rubros productivos, pero a los efectos de lo que es un proyecto de cooperación al desarrollo, el cual está a su vez financiado. Por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, tenemos que hacer foco en estas provincias en particular para después empezar a trabajar en otras también. El proyecto comenzó el año pasado, se extiende hasta 2023. ¿Cuáles son los principales resultados que han obtenido de esto que decía recién que ya estuvieron estudiando en estas provincias? La realidad es que el proyecto se sustenta en cuatro ejes o cuatro grandes estrategias. La primera es la generación del conocimiento, es decir, qué es lo que está sucediendo hoy día en los territorios. Después de esa generación de conocimiento es la incidencia política, porque nosotros tenemos que trabajar con los distintos actores, tanto públicos, privados, como la sociedad civil, para empezar a incidir políticamente, generar agendas, programas, herramientas de política como tal. Después, generación de todos los que son modelos de intervención, es decir, una vez que identificamos qué es lo que está sucediendo en las distintas cadenas de valor o en los distintos eslabones de cada una de estas cadenas y de otras también, es cómo podemos generar estas herramientas, digamos, de prevención y después de articulación también. Entonces, esos son como los grandes bloques que tiene el proyecto.